Hola chicos, espero que se encuentren súper bien, yo soy Laura y el otro día aquí en el canal hicimos a este Totorito, lo hicimos con pasta DAS y nos sobró este montón de pasta DAS, es casi la mitad de lo que tenía el paquete completo, así que les di como la idea de hacer un godete en ese video y la verdad es que siempre he querido tener un godete así personalizado, creo que este no será el mejor material para hacer este tipo de proyectos como un godete, pero lo vamos a intentar, antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir a este canal que es completamente gratis y me ayudaría un montón y ahora sí empecemos a hacer nuestro godete. Ok amigos, ya estamos aquí en la mesita y tengo que recalcar que esto es un experimento, así que pueda que salga bien o pueda que salga mal, yo antes usaba este tipo de godetes de plástico, pero es como contraproducente porque cuando echas pintura de acuarela aquí, la pintura como que se encoge y no puedes ver bien qué color estás obteniendo. Después me compré este platito que sí es de cerámica y me servía mucho más, pero el problema es que terminaba aquí con un charco de pintura marrón porque todo al final como que se mezclaba y bueno, los godetes de cerámica hechos a mano son bastante caros, yo he visto en una tienda de Instagram que cuestan como 50 dólares o más y bueno, yo en este momento no tengo ese presupuesto, así que por eso quise hacer este experimento, a ver si sale, ojalá que salga porque la patada es bastante económica y bueno, lo bueno también de hacerlo yo misma es que puedo utilizar la forma que yo quiera y les voy a mostrar la forma que voy a hacer. ¡Tarán! ¿Quién no quiere este broche de Sailor Moon? Así que lo primero que voy a hacer es pasar este diseño a una hojita, voy a utilizar el iPad como mesa de luz, aquí está, y bueno, voy a traspasar este diseño a mi hojita. Y ahora voy a sacar mi masita para echarle un poquito de agua y que se ablande porque la siento medio durita, voy a hacer un desastre, pero bueno. Una dignidad más tarde. Ok, yo creo que así está ya lo suficientemente suave como para moldearla, así que voy a hacer una bolita. Voy a echar un poquito de cremita en la mesa para ver si evitamos que se pegue. Y con esto, también le voy a echar un poquito de cremita y con esto la voy a aplanar. Esto es una tapa. Ahora vamos a poner nuestra masa de arepa y vamos a aplanar. La voy a aplanar con un poquito de agua. Tenía que haber hecho algo antes de empezar y era recortar mi círculo, pero bueno, ya lo voy a hacer rápido. Yo estaba nervioso porque pensaba que no me iba a alcanzar, pero creo que más bien me va a sobrar. Ay, me encanta. Ahora lo que voy a hacer es con una herramienta para cortar, voy a pasar por todo el borde. Ok, tratando de que quede lo más pegadito posible a mi molde. Perfecto. Ok, ahora con un poquito de aguita voy a aplanar y a redondear los bordecitos. Si sale bien, los empiezo a vender. Voy a tratar ahora de separarlo porque se deforme un poquito porque está muy pegado, pero bueno. Ok. Y vuelvo a hacer lo mismo, con un poquito de agua. Que como el otro lado quedó más bonito, lo voy a volver a hacer así. Voy a echar un poquito de crema para que no se me pegue. Ok, ahora lo que voy a hacer es tomar mi circulito y ahora lo que haré será remarcar todos mis detalles. Lo voy a mojar un poquito para que se rompa más fácil. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia. Y tratar de que no lo perfore por completo. Lo bueno es que esta masita tarda varias horas en secarse, así que no se nos va a secar en pleno proceso. Listo. Ahora vamos a quitarle el papel. Poco a poco. Voy a tratar de aplanarlo un poquito. Otra vez con aguita. Ok, ahora voy a tomar esta herramienta, que es como para sacar relleno. Y voy a empezar a sacarle las partes en donde quiero que queden mis huequitos. No necesariamente tiene que ser esta herramienta, puede ser por ejemplo un ganchito de pelo y lo modifican para ir sacando relleno. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no meter esto tan profundo, porque podríamos perforar nuestro godete y no queremos eso. Y ahora voy a utilizar esta para perfeccionar. Pueden utilizar cosas que ya tienen en casa o cubiertos, lo que tengan. Y esto para aplanarlo un poquito. También pueden utilizar sus deditos, solo que mis dedos son muy grandes, así que prefiero usar esto que es más chiquito. Muy bien, ya terminé con el primer compartimiento y ahora esto lo voy a hacer con los demás compartimientos. Yo creo que esto sería un excelente regalo. Si a mí me regalaran algo así y me dijeran, esto lo hice a mano, yo como que, ay, qué emoción, qué hermoso. Ok, amigos, así quedó nuestro godete. Obviamente no quedó perfecto, porque bueno, las cosas hechas a mano no quedan perfectas. Pero a mí me gusta la pinta que tiene hasta ahora. Así que lo voy a dejar así. Siento que si lo sigo manoseando se va a deformar más. Y bueno, voy a esperar hasta mañana para que se seque y lo vamos a pintar. Ok, ya se me ocurrió algo que hacer con lo que me sobró de pasta DAS. Voy a hacer un sujeta pinceles. Ya que cada vez que estoy trabajando con acuarela, los pinceles se me salen rodando por la mesa. Así que voy a hacer dos, porque me queda suficiente más. Y bueno, para que pegue con nuestra temática de nuestro godete, voy a hacerlo en forma de lunita. Parece un croissant, en vez de una luna. Estoy muy feliz, me gustó. Y todavía me queda masa, así que voy a hacer otro godete. Pero este se los voy a enseñar ya terminado, porque lo voy a hacer exactamente con la misma técnica que hice este, pero voy a hacerlo más pequeño. Ok, amigos, ya por fin se secaron nuestras piezas. Pasaron aproximadamente como tres días para que se secaran. Tardó un poquito más de lo que yo esperaba, pero bueno, ya se secaron por fin. Esta fue la primera pieza que hicimos, así quedó. Y aquí está la otra pieza de lunita. Esta me gustó bastante como quedó, siento que se ve súper bonita. Mira, miren cómo se ve. Ahora, siento que no lo pensé bien, porque todos los pinceles como que van a pegarse aquí, y bueno, no sé. Pero ahí veré cómo los pongo. Y bueno, como me seguía sobrando material, hice este pequeño godete, que tiene como corazoncitos alrededor. Y ahí ya al final me quedaba como un poquitico de pastadas, y yo dije, bueno, no los voy a botar. Así que hice como otro pequeño posador para pinceles. Así se ve, es como un tronquito, y caben dos pinceles. Porque bueno, a mí no me gusta botar nada, así que tenía que aprovechar todo el material que tenía. Ya, vamos a lijar y luego a pintar. Ok, ya tengo aquí mi pequeña lija, y ahora voy a empezar a intentar que esto quede un poquito más lisito. Ok, ya están lijaditas nuestras piezas, ahora vamos a pintar. Y para eso voy a utilizar este colorcito blanco. La pintura acrílica cuando se seca prácticamente es un plástico, así que teóricamente eso va a hacer que nuestra pieza sea un poquito más resistente al agua. Teóricamente, esperemos que sí sea así. Igual le voy a echar varias capitas para que no me quede ningún huequito. Igual si esto no me funciona como un godete, algún uso le voy a encontrar. Quizás de posa a vaso. Ok, voy a reciclar esta hojita, ya que este era solamente el boceto, para ir poniendo aquí mis piecitas. La una de estas pinturitas es que se seca súper rápido, así que yo aquí le puedo pasar por debajo. Ok, amigos, ya le eché como 20 capas de pintura a cada pieza. En realidad fueron como, no sé, 3 capas a cada uno, por arriba y por debajo, muy importante. Y técnicamente ya esto debería ser resistente al agua, porque la pintura acrílica es prácticamente como un plástico. Pero bueno, para doble protección, por así decirlo, igual le voy a echar barniz. Este también es resistente al agua, así que le voy a echar a cada piecita, por arriba y también por debajo. Y bueno, se lo voy a echar directamente en la pieza y lo voy a esparcir con el pincel. Este barniz huele bastante fuerte, así que si lo utilizan, tengan una ventana abierta, tengan el sitio ventilado, porque es bastante fuerte. Tienen que asegurarse de que echen barniz en cada huequito de la pieza. Igual creo que con la pintura sería suficiente, así que si no tienen barniz, pueden simplemente echarle la pintura. Procurar de que no le quede ningún espacio sin pintar. Voy a terminar de barnizar estas piezas por arriba y por debajo. Y nos vemos ya al final para la prueba. Ok amigos, ya se terminaron de secar nuestras piezas. Y así quedaron, miren el brillo tan bonito que tienen. Así quedaron las cuatro. Y ahora llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a probar a ver si funcionan, si no funcionan. Vamos a empezar por la pieza principal. Aquí tengo mis acuarelas, tengo marcadores acuarelables. Y tengo un wash. Este es el momento de la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, sí. Yo creo que sí, yo creo que quedó bien. Y no se coge como en el de plástico. Obviamente no quedó súper planito. Hubiese sido mejor si hubiese quedado más planito. Pero no quedó mal. Yo creo que está bastante bien. Y la pintura como que se expande bastante bien, así que... Yo creo que quedó bien. Yo le doy un apruebo. Vamos a probarlo ahora con el wash. Actualización de último minuto. Las acuarelas salieron perfecto. Pero aquí no pude sacar el wash. No sé por qué, pero se quedó ahí adherido de por vida. Así que úsenlos con acuarelas si los van a usar. Pero no con wash. Ahora sí, sigamos. Sí, yo creo que todo esto quedó perfecto. Vamos a ponerle por aquí un poquito de verde. Esto es marcador acuarelable. Sí, quedó perfecto básicamente. Me encantó cómo quedó. Ok, amigos. Este experimento siento que quedó bastante bien. Este es de esos proyectos que me tomó muchísimas horas hacer. Y varios días. Así que si pueden, amigos, si pueden y si quieren y si creen que esto les sirve a alguien, pueden compartirlo, pueden darle amor, pueden dejarme un like. Pueden suscribirse si aún no lo han hecho. De verdad me esforcé muchísimo con este proyecto y yo creo que quedó bastante bien. Y bueno, aquí tenemos el posapinceles. Así queda. Aquí puedo poner otro y aquí pongo otro y aquí pongo otro. Me gustó mucho cómo quedó esta lunita. Yo le iba a dar color, pero se me olvidó y bueno, después le eché barniz. Quizás después le eche una capa de acrílico y después le vuelva a echar barniz. No lo sé. El tiempo lo dirá o quizás lo deje así. Y bueno, aquí está el otro. Que posa dos pinceles. Me encanta. Y este es el otro bodete que es como más pequeñito, como para proyectos más simples. Funciona igual perfecto como el otro. Miren qué bonito. Si hacen este proyecto ya saben que me pueden etiquetar en mis redes sociales para yo ver cómo les quedó. De verdad se los recomiendo porque es súper económico. La pasta das cuesta nada prácticamente. Y bueno, la pintura acrílica también es súper económica. Y el barniz también es bastante barato. Así que yo creo que comprar todos los materiales es más económico que comprarse un bodete. Y con medio paquetito de pasta das, miren todo lo que hice. Hice dos bodetes, hice dos posas pinceles. Así que yo creo que este proyecto vale mucho la pena. Díganme en los comentarios si a ustedes también les gustó este proyecto. Si lo van a poner a prueba y muchas gracias a todas las personitas que comentaron los ojitos en el video anterior. Y esta semana le mando un saludito a Fernanda Ormeño, AlexaN.C y a Camila Santa Cruz. Muchas gracias por dejarme el comentario y por ver el video completo. Y ahora este video se comenta con este emoji. No es un bodete, pero es bastante parecido. Así que si quieren la oportunidad de que lo salude en el siguiente video, déjenme este emoji en los comentarios. Y ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho, que lo pongan en práctica, que me los enseñen si lo hacen. Y bueno, yo me despido hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.